Bendiciones hermanos, el Señor nos bendiga a todos en este tiempo de estudio bíblico virtual. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando a esta transmisión para tener comunión con el Señor, comunión los unos con otros a través de estos medios digitales y poder ser edificados con su palabra en esta noche. Tenemos la bendición de tener con nosotros a nuestro hermano Eduardo Pimentel trayéndonos la palabra del Señor y es el momento oportuno para compartir esta transmisión con todas las personas que podamos a través de cualquier medio electrónico para que también ellos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, de universidad, vecinos puedan escuchar la palabra del Señor. Vamos a dedicar este tiempo en oración al Señor y después de la oración vamos a cantar y alabar a nuestro Señor. Así que oremos. Señor te damos tantas gracias porque tú nos das una oportunidad más de estar Señor bajo el sonido de tu palabra a través de estos medios electrónicos pero salir edificados en el lugar en que nos encontremos. Utiliza Señor a nuestro hermano Eduardo, permítele Padre Santo que él pueda exponer tu palabra con claridad y que nosotros aprendamos lo que tú quieres decirnos en esta noche. Así que nos ponemos en tus manos en todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cantemos al Señor. Cristo en la plaza firme y fuerte en furiosa tempestad. Cuando soplan fuertes dudas y mis trenes no dan más. En la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me acerraré al ancla, pues jamás se morirá. En la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me acerraré al ancla, pues jamás se morirá. Que mi culpa y mi maldad, yo me acerraré al ancla, pues jamás se morirá. En la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me acerraré al ancla, pues jamás se morirá. En la cruz, Señor estás, es mi prueba, mi certeza, que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se morirá. Cristo en el ancla, firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria, y yo pueda descansar. Cruzaré el horizonte, muy seguro con mi Dios. Todo calma, será entonces, ya no habrá más que descarga. Cruzaré el horizonte, muy seguro con mi Dios. Cruzaré el horizonte, muy seguro con mi Dios. No habrá más que descarga. Señor está, pues jamás se morirá. Y si haremos, se levanta, pues jamás se lo verá. Amén. Tener este tiempo libremente de abrir la palabra, de consultar a Dios, de ser instruidos y alimentados por Él en su palabra. Así que esta noche vamos a estar viendo un texto en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y voy a pedirle que vayan allá conmigo. Vamos a leer primero Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos a leer una porción desde el versículo 1 al versículo 18. El Señor nos ayude y nos dirija en esta noche. Vamos a leer este pasaje completo y entonces vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirija. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 18. Esto está en el Antiguo Testamento, luego de Ruth, luego de Jueces. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de Ramatayim, de Zofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, el Efrateo. Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años, aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí, los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Verso 9. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla, al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo, Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió, No, Señor mío, soy una mujer angustiada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Verso 18. Haya su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta noche. Agradecidos porque nos das tu palabra. Agradecidos porque nos hablas cada miércoles, Señor. Para dirigirnos, Señor. Para orientarnos, para confrontarnos, para fortalecernos, para edificarnos, para consolarnos. Te queremos pedir que esta noche, Señor, nos hables, Dios mío. Ten misericordia de ti y de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de mí, Dios mío. Ten misericordia, Señor. No permitas que yo sea un impedimento, Señor, un estorbo para tu palabra llegar a los corazones de tu pueblo. Padre, usa este mensaje, Señor, en mí y en mis hermanos, Señor. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues estamos viendo primero a Samuel. Y en muchas de sus Biblias, posiblemente, este texto tiene un subtítulo que se llama la oración de Ana. En esta noche, yo quiero exhortarles, mis hermanos, a no aferrarse a ninguna bendición, ni al anhelo de ninguna bendición, sino a rendir nuestros más grandes anhelos y nuestras más preciadas bendiciones ante Dios. El título de este mensaje es Rendirle Todo a Dios. Y el mensaje, lo que queremos transmitir en esta noche, partiendo de este texto, es que fuertes anhelos traerán fuertes aflicciones. Fuertes aflicciones demandan grandes sacrificios. Y grandes sacrificios usa el Señor para llevar a cabo sus gloriosos planes soberanos. Así que vamos a comenzar viendo una introducción a este libro de primero de Samuel. Originalmente, tanto primero como segundo de Samuel eran un solo libro en el texto hebreo original. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y algunas porciones en arameo. Según se tradujo al griego, entonces, siendo el hebreo un idioma más compacto, el material resultó ser sumamente largo. Y se dividió en dos por razones de la longitud de los rollos que resultaban. Desde el punto de vista literario, los personajes principales son Samuel, Saúl y David. Y encontraremos actores secundarios como Elcana, Ana, Elí, Ofni, Fines y muchos otros a lo largo de estas páginas. Por supuesto que desde el punto de vista teológico, Dios es el actor principal en este texto. Y todos los demás son personajes secundarios. Primero Samuel nos narra el comienzo de la monarquía en Israel. Cómo se establece el primer rey de Israel, que fue Saúl, y su segundo rey, que fue David, su sucesor. Sobre el contexto de este libro en el resto de la Biblia, debemos recordar que en Génesis capítulo 3, Dios le habló a la serpiente de un descendiente de Eva que restablecería todo lo que el pecado de la humanidad había dañado y corrompido. En Génesis capítulo 11, 12, Dios hizo pacto con Abraham que haría de él una nación grande y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios confirmó este pacto a Isaac, hijo de Abraham, a Jacob, luego a José, luego a Moisés y también a Josué. Dios entonces, luego de Josué, se disgustó de la gran decadencia espiritual en la que cayó el pueblo de Israel durante el liderazgo de los jueces. Un tiempo que concluyó en el último capítulo del libro de jueces, diciendo, si vemos el libro de jueces, que está justo antes del libro de Ruth, capítulo 21, versículo 25, dice, En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. El Señor se desagradó de la gran decadencia espiritual que había experimentado el pueblo de Israel en estos días. Y así es que llegamos a primero de Samuel. Así es que llegamos a los relatos que encontraremos en este libro. ¿Qué dirá Dios en un momento como este? ¿Seguirá el Señor con su plan de bendecir a la humanidad a través de un descendiente de Israel? ¿Cambiará el Señor su promesa o la confirmará? ¿Desistirá el Señor del ser humano para salvarlo? Por supuesto que no, mis hermanos. Dios es fiel. En este libro Dios va a levantar un profeta y volverá a hablar a la nación de Israel para traerlos de vuelta a él espiritualmente. Este es el profeta Samuel. En este libro también conoceremos a David, un hombre de quien se dice que era conforme al corazón de Dios y a quien Dios escogió como rey de Israel e hizo un pacto con él en 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14. Dios le prometió a David que levantaría un descendiente y que establecería su reino para siempre, por toda la eternidad. Por eso nosotros vemos en el Antiguo Testamento como se menciona y se le llama constantemente al Señor Jesús, hijo de David. Así que vamos a ver la fidelidad de Dios, que él no se olvida de sus promesas y su plan de bendecir a la humanidad con un Salvador no será detenido ni siquiera por el pecado y el rechazo del pueblo que él escogió. Dios va a levantar al profeta Samuel, luego va a levantar al rey Saúl y luego va a levantar al rey David en su reino. Con esta introducción vamos a comenzar con el punto número uno de este estudio bíblico, mis hermanos. Y vamos a ver en los versículos 1 al 8 que fuertes anhelos traerán fuertes aflicciones. Los versículos 1 al 3 de esta sección nos dan el escenario sobre el cual se desarrolla este relato. Tenemos una introducción a los personajes, se habla de Elcana, de Penina, de Ana, se habla de Elí, de Ofni y de Phineas. Se dice que Penina tenía hijos pero Ana no los tenía. Elcana iba a la ciudad de Silo todos los años a adorar y ofrecer sacrificios. Y se nos dice de Ofni y Phineas que eran hijos de Elí y sacerdotes en esa ciudad. Eso lo encontramos en los versículos 1 al 3, es el escenario. Ahora en los versículos 4 al 8 nos encontramos con el conflicto de este relato. Y es que Ana sufría porque anhelaba tener un hijo. Ana sufría por su anhelo no cumplido de tener un descendiente, un hijo. En la cultura hebrea la fertilidad era una señal de la bendición de Jehová. Y ser estéril era un impedimento puesto por Dios. Si nosotros vemos Éxodo 23, 25, el Señor le dice, No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Deuteronomio 7, 14 dice, Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Primero Samuel 2, 5 nos dice, Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a siete, mas la que tiene muchos hijos languidece. Debemos recordar el Salmo 127, 4 y 5 que dice, Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. El Salmo 113, versículo 5 y versículo 9 nos dice, ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Él hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya, dice la palabra. Ana se había casado con Elcana, un hombre que la amaba profundamente. Ella tenía el anhelo de darle hijos. Ella quería tener hijos para su marido. Es evidente que esta es una fibra sensible para Ana, porque vemos varios versículos en este texto de cómo ella se entristecía y dejaba de comer porque no tenía hijos. Toda persona que tiene un fuerte anhelo, mis hermanos, por algo, va a sufrir en la medida que no tenga ese deseo. Fuertes anhelos traerán fuertes aflicciones. La casada que anhela, pero no tiene hijos. Los padres que anhelan, pero no tienen nietos. El emprendedor que sueña, pero no consigue inversionistas. El empresario que se esfuerza, pero no consigue las metas. La profesional que se dedica, pero no logra escalar. La joven que sigue 300 cuentas en las redes sociales, pero no logra conectar personalmente con una sola persona. El joven cuyas historias y publicaciones están llenas de me gusta y DMs, pero se sigue sintiendo solo. Todos anhelan y sufren cuando no obtienen lo que desean. Las respuestas son diversas. Tristeza, frustración, en ocasiones depresión, perdición. Hay quienes buscan su bonanza y la tempestad no para de golpear. Hay quienes buscan la quietud, pero nunca se detienen los gritos. Hay quienes anhelan descansar, pero sus ojos no logran cerrarse. Hay quienes anhelan ser cuidados, pero la soledad los tiene cautivos. Todos tenemos anhelos, pero mientras más fuerte es el anhelo, más fuerte es la aflicción por no tenerlo cumplido. Ana sufría por su anhelo no cumplido de tener un hijo. Ana sufría también porque su rival la atormentaba. Dice la escritura en este pasaje que Penina la provocaba amargamente porque ella tenía todo lo que Ana soñaba con tener. Ella tenía muchos hijos e hijas. Ana también sufría porque su marido no la comprendía. El cana amaba a Ana, sin embargo, intentó reponerla, dándole doble porción de los sacrificios a Jehová. Y en el verso 8 le iba a preguntar, ¿no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Así que Ana sufría también porque su marido no la comprendía. Y yo sé que hay muchas hermanas que quizás dirán, bueno, yo también sufro por eso mismo. Pero debemos ver cómo esta mujer sufría y se entristecía tan profundamente. Este es el conflicto que vemos en la vida de Ana y también puede ser el conflicto en tu vida. ¿Hay un anhelo así de importante en tu vida que deseas y lo piensas frecuentemente? ¿Hay algo que te ha dejado sin dormir? ¿Algo que te ha despertado en el medio de la noche? ¿Un deseo intenso? ¿Hay algún deseo que interrumpe cualquier día tranquilo irrumpiendo en tu mente para desestabilizarte y cargarte? ¿Hay alguna situación que deseas y que mientras no se da, tus días son grises? ¿O respondes con tristeza? ¿O con desesperación? ¿O con furia? ¿O con frustración? ¿Con ansiedad? Escucha las palabras de los versos 5 y 6 Dice de Ana Que no tenía hijos porque el Señor no le había dado hijos Aquello que tenemos es porque Dios lo ha regalado Y mis hermanos, aquello que no tenemos es porque Dios lo ha retenido Si hay algo que anhelas grandemente Pero aún no lo has conseguido Recuerda que es Dios quien lo tiene Debemos venir a Él Ana sufría por su anhelo no cumplido Ana sufría porque su rival la atormentaba Ana sufría porque su marido no la comprendía Fuertes anhelos traen fuertes aflicciones Este es el punto número uno El punto número dos, mis hermanos Es que fuertes aflicciones demandan grandes sacrificios Ana sufría solas en su alcoba Sin comer y sin salir Pero decidió llevar su caso a la presencia del Señor Y esto es lo que nosotros también debemos hacer En la escritura no vemos a Dios Sobrescribiendo nuestras aflicciones Vemos a Dios redirigiendo nuestras aflicciones La realidad de Dios no aplasta nuestros sentimientos De hecho les da sentido El amor de Dios, su gracia, su misericordia, su soberanía No anula nuestra aflicción La consuela Dios es nuestra esperanza Dios es el que nos saca del lodo cenagoso Ana volvió a comer Para presentarse delante del Señor en el templo Ahora mis hermanos Nótese que Ana volvió a comer Y se presentó en el templo Pero Ana no dejó de llorar Y de estar triste La diferencia es que ahora En vez de quedarse en su posada Ana fue al templo Y en la presencia del Señor Oraba, angustiada y lloraba amargamente Pero delante de Dios Ana no fue a la presencia del Señor Para dejar de llorar Ana fue a la presencia del Señor Para seguir llorando Sus lágrimas no se habían secado todavía Pero ella entendió Que no tenía sentido llorar sin esperanza Que no tenía razón de sufrir sin propósito Y por eso vino al Dios de la esperanza Y al Dios de los propósitos A derramar su corazón En la presencia del Todopoderoso Que podía hacer algo para resolver su situación Y eso mismo Debemos hacer nosotros Mis hermanos La decisión de Ana Que Ana toma De venir a la presencia del Señor Es congruente Con lo que nosotros vemos En el resto de las Escrituras Pues dice que Dios recibe al humilde Y al altivo lo mira de lejos Dice que Dios es un Dios de misericordia Que presta su oído al menesteroso No dice la palabra del Señor Que los ojos del Señor Están atentos Están sobre los justos Y sus oídos Atentos a su clamor Dice Venid a mí Los que están trabajados Y cargados Yo los haré descansar Echando toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De vosotros Ana tomó la decisión correcta Al venir a la presencia del Señor En su angustia y sufrimiento Y nosotros Debemos hacerlo también El clímax de este relato En los versículos 9 al 11 Cuando luego de orar Y llorar Amargamente Y largamente Ana entonces Decide hacerle un voto A Dios Ana le hace una promesa A Dios Le ofrece algo Hace un compromiso Con Él Y es algo inquietante Es algo sorpresivo Algo inesperado Para muchos De los que leemos Este relato Dice el verso 11 del capítulo 1 Dice Oh Señor de los ejércitos Si te dignas Mirar la aflicción De tu sierva Si te acuerdas De mí Y no te olvidas De tu sierva Si no que das Un hijo A tu sierva Yo Lo dedicaré Al Señor Esta mujer Acarrea un anhelo Tan grande Por tener hijos Que es este voto Que hace al Señor Ella no le dice A Dios Que si le da un hijo Ella lo va a cuidar Para siempre Que si le da un hijo Ella va a estar Agradecido con Él Para siempre Que si le da un hijo Ella le va a hablar De Dios Para siempre No Ana le dijo Si tú me das La bendición Yo te prometo Que no me quedaré Con la bendición Sino que la voy a ofrecer A ti La voy a poner Ante tus pies Y la voy a dedicar A ti Esta es la manera De Ana Decirle a Dios Que este anhelo Se ha vuelto Demasiado grande En mi vida Y no voy a permitir Que eso sea más grande Que tú Dios Este deseo Se ha vuelto tan fuerte Que ha traído Una aflicción A mi alma Tan intensa He hecho de esta bendición Algo tan grande Que me impide Verte con claridad Si esto es tan grande Para mí Entonces Es de dártelo A ti Si esto se ha vuelto Tan intenso En mi alma Si ha traído Una aflicción Tan grande Entonces Debo desistir De quererla Para mí Y ofrecer Como sacrificio Para Dios En este punto Ana ha reconocido Lo preciado Que es su fuerte Anhelo Y ha decidido Rendir ese tesoro A los pies De su Señor Es mi oración Que como cristianos No permitamos Que nuestros más Grandes anhelos Compitan con el lugar Que Dios tiene En nuestra vida Hermanos y hermanas Debemos hacer Como Ana Y debemos rendir La bendición Aún antes De que el Señor Entregue la bendición Debemos poner Aquellos grandes anhelos De nuestra vida Y entregarlos A los pies del Señor Dios demanda Todo en nuestra vida Ni aun nuestros Más grandes anhelos Ni pueden Ni deben Competir con Él Amados hermanos No debemos tener Nuestros más grandes Anhelos En un lugar De nuestro corazón Donde Dios No los pueda tocar Ofrecer a Dios Nuestros más grandes Anhelos Es ofrecerle a Dios Nuestro propio corazón Es ofrecerle A nosotros mismos Como diría El teólogo Derek Thomas Dios no quiere Que le hagas Sacrificios Dios quiere Que tú seas Hacer el sacrificio ¿Qué hay en nuestra vida Que ocultamos De Dios? ¿Qué anhelo Hay en nuestra vida Que mantenemos Allí Al margen De Dios? ¿Qué cosa Hay en nuestra vida Que no queremos Que nadie toque Ni siquiera Dios? El pastor Otto nos ayuda A comprender Esta realidad Cuando nos dice Dios Es aquel A quien Si no le hemos Dado todo Entonces no le hemos Dado nada Cierro la cita Fuertes anhelos Traen fuertes Aflicciones Fuertes aflicciones Demandan Grandes sacrificios Como hijos De Dios Que hemos recibido La vida eterna Y todas las bendiciones De Dios Debemos aprender A deleitarnos En ofrecerle En adoración A Dios Lo más grande Que haya En nuestras vidas ¿No dice la escritura Mis hermanos Que por la fe Abel ofreció A Dios Un más excelente Sacrificio Que Caín Y Dios Miró con agrado Abel y su ofrenda Porque ofreció Las mejores partes De algunos De los corderos Que eran las primeras Crías De su ganado De su rebaño No dice la escritura De Abraham Que por la fe Abraham Ofreció A Isaac En sacrificio Cuando Dios Lo puso A prueba Abraham Quien había recibido Las promesas De Dios Estuvo dispuesto A sacrificar A su único Hijo Isaac Aun cuando Dios Le había dicho Isaac Es el hijo Mediante el cual Procederán Tus descendientes Dice que Abraham Llegó a la conclusión En Hebreos Capítulo 11 Versículo 19 De que si Isaac Moría Dios tenía el poder Para volverlo A la vida Y en cierto sentido Abraham recibió De vuelta A su hijo De entre los muertos Mis hermanos No dice la escritura Que Dios mismo Ofreció En sacrificio A su propio hijo Como el cordero De Dios Para quitar El pecado Del mundo En una cruz Hasta que Pudo decir Te telestai Consumado Es Todo sacrificio Que hagamos Toda aflicción En que nos encontremos Debemos entenderla A la luz Del sacrificio Que Dios Hizo por nosotros Al entregar a su hijo Por nosotros Los hijos de Dios Hemos ofrecido Y entregado Todo a los pies De Dios Al punto que podemos Decir con Pablo Gálatas 2 20 Con Cristo Ha sido crucificado Y ya no soy yo El que vive Sino Cristo Vive en mí Cuando llega ese momento En nuestra vida En que por alguna razón No podemos disfrutar Del amor de Dios Del gozo de Dios De la paz de Dios Es evidente Que hemos llegado Al punto Donde otra vez Hay que sacrificar algo Ese momento En el que En los trabajos Donde la ética cristiana Ha sido vulnerada Ha sido vulnerada Pero hay un futuro Para los que se quedan Y se hagan De la vista gorda Ese momento Donde el yugo Desigual Se ha establecido Pero el camino Está lleno de emociones Ese momento Donde los niños Necesitan La instrucción De sus padres Pero las horas extras Pagarán buen dinero No pudo haberlo dicho Mejor Nuestro Señor Jesucristo Donde está Tu tesoro Allí estará también Tu corazón Fuertes anhelos Traen fuertes Aflicciones Fuertes aflicciones Demandan Grandes sacrificios Las palabras De Ana Revibran Si tú te dignas Mirar la aflicción De tu sierva Si te acuerdas De mí Y no te olvidas De tu sierva Si concedes Un hijo A tu sierva Yo Lo dedicaré Al Señor Vamos a Tener un tiempo De alabanza Y adoración Ahora Estemos en oración Cantemos al Señor Y pensemos En las grandes cosas Que Dios ha hecho Por nosotros Y los grandes sacrificios Que hemos de hacer Por Él Vamos a alabar Al Señor Mis hermanos Así terminamos Este tiempo Cantando Que su gracia Es mayor Que amor Mis pecados Decide olvidar Lanzados al mar No los quiere contar Él siendo omnisciente Olvida mi error Mis faltas Mis faltas Son muchas Su gracia es mayor Su gracia es mayor Gloria a Dios, su gracia es mayor Sus misericordias hoy nuevas son Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Gloria a Dios, su gracia es mayor Sus misericordias hoy nuevas son Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Qué grandes riquezas Él nos otorgó Su sangre fue el pago, su vida entregó Pagó esa deuda y la canceló Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Gloria a Dios, su gracia es mayor Sus misericordias hoy nuevas son Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Gloria a Dios, su gracia es mayor Sus misericordias hoy nuevas son Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Gloria a Dios, su gracia es mayor Sus misericordias hoy nuevas son Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Gloria a Dios, su gracia es mayor Sus misericordias hoy nuevas son Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Gloria a Dios, su gracia es mayor Sus misericordias hoy nuevas son Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Gloria a Dios, su gracia es mayor Sus misericordias hoy nuevas son Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Damos gracias al Señor que nos permite alabarle Juntos, como hermanos, cada quien en sus hogares Pero estamos dando gloria a Dios Y alabándole por sus bondades y por sus grandezas Todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hará Damos gracias al Señor que nos da el privilegio De ser sus adoradores Mis hermanos, seguimos con este estudio bíblico De primero de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 18 Hemos estado viendo algunas cosas Vimos una brevísima introducción del libro de primero de Samuel Primero y segundo de Samuel Vimos también lo que es el escenario En el que se desarrolla este relato Versos 1 al 3 Vimos el conflicto que surge durante el relato En los versículos 4 al 8 Y hablamos acerca del clímax de este relato De esta narración en los versículos 9 al 11 Al leer este pasaje es imposible Dejar de notar las numerosas referencias A la aflicción de esta mujer llamada Ana Que dice que lloraba y no comía Dice que estaba triste su corazón Muy angustiada Lloraba amargamente Oraba al Señor Angustiada en espíritu Derramaba su alma delante del Señor Y dice hasta ahora he estado orando A causa de mi gran congoja y aflicción Le dice el sacerdote Lee Entonces mis hermanos Nosotros vemos que en medio de esa gran aflicción Hubo un momento donde ella estaba en su casa En su posada Porque habían venido desde su casa Hasta la ciudad de Silo A ofrecer sacrificios Y estaba en su posada Y no salía de allí Y no comía Pero hubo un momento donde ella decidió ir a la presencia del Señor A vertir su corazón A derramar su corazón Y hablar con Dios acerca de esta gran aflicción Que ella tenía Y vimos como en el medio de su aflicción Y de su solicitud al Señor Donde ella anhela un hijo Que Dios le dé un hijo a ella Nosotros vemos Que ella hace un voto al Señor Una promesa al Señor Y su promesa Su voto No es decirle al Señor Que si me das un hijo Yo te voy a agradecer siempre No es Si me das un hijo Yo voy a servirte siempre Si me das un hijo Yo lo voy a instruir siempre En los caminos del Señor Eso está bien Pero ella utiliza Este momento En la presencia del Señor Para hacer un voto Y decirle Si me das Si le das un hijo a tu sierva Yo lo dedicaré Al Señor Así que vemos como Ana Entrega Ese gran anhelo Entrega su bendición Delante de Dios Y la pone delante De los pies de Dios Aún antes de haber recibido su bendición Y vimos que fuertes anhelos Traen fuertes aflicciones Su anhelo por un hijo Trajo grandes aflicciones a su vida Fuertes aflicciones demandan Grandes sacrificios Al tener una aflicción tan fuerte Entonces ella ofreció Como sacrificio Ese gran anhelo Delante del Señor Y ahora vamos a ver En tercer lugar Que grandes sacrificios Usa el Señor Para llevar a cabo Sus gloriosos planes Soberanos En los versos Del 12 al 18 Quiero que notemos primero Y que veamos primero Algo del versículo 18 Y luego que nos concentremos En los versículos 12 Al 17 Mis hermanos En el verso 18 Dice así Haye su sierva gracia Ante sus ojos Le dijo ella Entonces la mujer Se puso en camino Comió Y ya no estaba triste Su semblante Así es como termina Este relato Del versículo 1 al 18 Ella está muy afligida Ha llorado amargamente Pero al final Ella comió Y ya no estaba triste Su semblante Mis hermanos Ana ha sido restaurada De su aflicción Sin tener lo que pidió Ana sale del templo Sin el niño que pidió Ella sale sin estar En síntomas Sin síntomas De embarazo Sin Sin estar en cinta Sin síntomas De embarazo Y sin una promesa Del Señor De que le va a dar un hijo Ella no tiene promesa Del Señor Pero ella sale restaurada Ella sale Se puso en camino Comió Y ya no estaba triste Su semblante Así de grande Es la obra del Señor En esta mujer Y así de grande Puede ser la obra del Señor En ti Y en mí Aprendemos Que la paz Y el gozo No están atados A lo que se pide En oración Sino A quien se le ha hecho El pedido En oración Vemos en Filipenses Capítulo 4 Versículo 6 Como nos dice Por nada Estéis afanosos Antes bien En todo Mediante oración Y súplica Con acción de gracias Sean dadas a conocer Vuestras peticiones Delante de Dios Verso 7 Dice Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestras mentes En Cristo Jesús Mis hermanos La paz en el corazón No viene de la posesión De aquello que pedimos Sino de la relación Con aquel A quien pedimos Nuestro Dios Ana ha hecho Un gran sacrificio Ella ha rendido El más grande anhelo De toda su vida A los pies del Señor Ana ha dedicado Su bendición Al Señor Aún antes De recibirla Ana Ha sido liberada Por el Señor Su gozo Ha sido restaurado Su paz Ha sido establecida Su amor Le ha sido confirmado No porque recibió Lo que anhelaba Sino porque recibió Lo que necesitaba No porque su petición Haya sido realizada Ya Sino porque su alma Ha sido consolada Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Dice Echando vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene cuidado De vosotros Juan capítulo 16 Versículo 33 No nos dice Y estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengan paz No en lo que yo les doy Sino en mí Tengan paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Quiero citar Galatas capítulo 5 Versículo 22 Dice más El fruto del espíritu Es amor Es gozo Es paz El Señor Bendice con paz Desde su misma presencia A través De nuestra relación Con él Cuando venimos Humildemente Cuando venimos Humilladamente Y presentamos Nuestras oraciones Con súplica Y con acción De gracias Cuando presentamos Nuestras peticiones Delante de él De esta manera Dice que su paz Que sobrepasa Todo entendimiento Entonces llena Nuestros corazones Esto es lo que Ha experimentado Ana Aquí en este pasaje Dice el versículo 18 Entonces la mujer Se puso en camino Comió Y ya no estaba triste Su semblante Mis hermanos Gloria a Dios Gloria al Señor Así que mis hermanos Ana ha sido restaurada De su aflicción Sin tener lo que pidió Ana sale restaurada Y así aprendemos Que la paz y el gozo No están atados A lo que se pide en oración Sino a quien se le pide En oración Fuertes anhelos Traen fuertes aflicciones Fuertes aflicciones Demandan grandes sacrificios Grandes sacrificios Usa el Señor Para llevar a cabo Sus gloriosos planes soberanos Dios ha obrado De esta manera En esta mujer Pero no queremos No quiero que perdamos De vista algo más También aquí En este texto Y son los versículos 12 al 17 Cuando menciona La interacción Que hubo entre Elí El sacerdote Y esta mujer Ana El libro nos muestra Algo interesante Y es la gravedad De la condición espiritual Del pueblo de Israel Cuando llegamos A primero de Samuel Capítulo 1 La situación espiritual Es alarmante El sacerdote principal Está lejos de Dios La palabra del Señor No se ha revelado Casi a ninguna persona Recientemente Dice el libro Que la palabra del Señor Escaseaba en aquellos días La nueva generación La nueva generación Borracha En el templo Tú tienes que estar Borracha Mejorate ya Elí El sacerdote No puede discernir La condición espiritual En la que se encuentra Esta mujer En el capítulo 3 Dios envió Una profecía Negativa Y letal Sobre Elí Y sobre su familia En el capítulo 2 Se muestra La gran corrupción De los sacerdotes Hijos de Elí Y lo que vemos En el libro de Samuel Es que Dios No solamente usó El sacrificio de Ana Para bendecir a Ana Como acabamos de ver Dios lo va a usar Para bendecir también Al pueblo de Israel Grandes sacrificios Usa el Señor Para llevar a cabo Sus gloriosos planes Soberanos Dios usa tu sacrificio Para obrar en ti Y llevar a cabo Su plan maestro En la humanidad Nuestra obediencia A Dios Es un píxel En la gran fotografía De nuestro Dios De su gloria Nuestra obediencia A Dios Son partículas De carbón En el fuego Que Dios usa Para preservar A sus escogidos Somos pinceles Y tinta Somos lienzos Y trípodes Somos paletas Y rodillos En la mano De un artista Que pinta Su obra maestra Con un instrumento Que él mismo Ha creado Cuando estudiaba Este texto Yo me preguntaba ¿Cómo encaja Todo esto? Toda esta historia Del Cana Penina Ana En la obra General de Dios ¿Por qué quiso Dios Dejar esta narración Para nosotros? ¿Qué podemos aprender De Ana? ¿Qué podemos aprender De Dios En este texto? Dios lleva a cabo Su plan maestro A través de sus propósitos En las vidas De las personas En este caso Dios va a volver A hablar al pueblo De Israel Va a levantar Un profeta Entre ellos Que les hablará Y establecerá El primer rey De Israel Y luego el segundo rey Que será David Dios va a hacer Grandes cosas En este pueblo Y en toda la humanidad A través de ellos Ese es su plan maestro Y en este relato Vemos como Dios Lo hace Obrando En una dificultad Familiar Y particular De la salud De una mujer De nacionalidad hebrea Así de grande Es nuestro señor Ciertamente Ha sido bien dicho Dios hace grandes cosas A través de cosas Pequeñas Dios usa personas Ordinarias Para hacer cosas Extraordinarias No debemos Subestimar Nunca nuestra aflicción Y tampoco debemos Sobreestimar Nuestros anhelos Dios Obra Dios Obra Y usa Grandes sacrificios Para llevar a cabo Sus gloriosos Planes soberanos Dios obró En esta mujer Pero también Unió eso En el entramado De su historia De la historia De su redención Hacia la humanidad Así que la obediencia Y el sacrificio De esta mujer Pasó a ser parte De algo mucho más grande De lo que ella jamás Pensó Y se imaginó No debemos Subestimar Nuestra aflicción No debemos Sobreestimar Nuestros anhelos Para concluir Una familia Cristiana Celebraba El cumpleaños De la hija mayor Cumplía cinco años Antes de partir El pastel Ellos le pidieron A la niña Que hiciera una oración A Dios De acción de gracias E hiciera una petición La niña Oró en voz alta Dando gracias A Dios Por darle un año Más de vida Por su familia Y sus amigos Pero al momento De hacer su petición Oró con una voz Tan tenue Que nadie escuchó Al final Todos dijeron amén Y comenzaron A partir el pastel Sin embargo El papá notó Al terminar la oración Que la niña Y su esposa La madre de la niña Se miraron tiernamente Se sonrieron Y se guiñaron Un ojo Así que el padre Se acercó A la niña Con una inocente Innegable curiosidad Mija ¿Qué pediste En tu deseo De cumpleaños? Ella no quería responder Pero entonces Le dijo Yo pedí Lo que mami Me enseñó Que pediría Si tuviera mi edad Contestó ella ¿Y qué cosa es? Mi hija Rendirle todo A Dios Papá Rendirle todo A Dios Mis hermanos Mi oración Es que como cristianos No permitamos Que nuestros más grandes anhelos Compitan con el lugar De Dios En nuestra vida Y le rindamos Todo a Dios Fuertes anhelos Traerán fuertes aflicciones Fuertes aflicciones Requerirán Y demandarán Grandes sacrificios Pero grandes sacrificios Usa el Señor Para llevar a cabo Sus gloriosos Planes soberanos Vamos a orar Bendito Dios Y Padre Celestial Cuán gloriosa Es tu obra En la vida De esta mujer Ana Señor Cuán grande eres tú En dejarnos este relato Ahí No solamente para que Nosotros veamos Señor Que en medio De su gran aflicción Ella fue a ti Y salió Sin esa aflicción Ella fue restaurada Señor Cuando fue a ti Gracias por enseñarnos Allí también Señor Que sus grandes anhelos Señor Trajeron a su vida Grandes aflicciones Señor Que también su gran aflicción Demandó de ella Un gran sacrificio Y ella ofreció a ti Señor Su más grande anhelo Padre Enséñanos a nosotros A hacer lo mismo Padre Enséñanos a nosotros A venir a tu presencia En medio de nuestra aflicción Señor Le damos gracias Por enseñarnos aquí Padre No solamente tu obra En ella Señor Que tú la restauraste Que tú le diste paz Que sobrepasó Todo entendimiento Señor Que ella salió De ahí en paz Señor Y que ya no estaba triste Su semblante Aún cuando ella salió De ahí Sin su petición Contestada Ayúdanos Señor A tener la misma fe De esta mujer Pero Señor Ayúdanos Señor A contemplar tu gloria Y tu grandeza Al ver Señor Que tú usaste Señor Esta situación de salud Esta aflicción personal Este conflicto familiar Para obrar Señor Y para unir esto A tu gran plan Señor De hablar otra vez A la nación de Israel De establecer un rey Y al rey David De hacer un pacto Con David Para prometerle Que Cristo vendría A salvarnos De nuestros pecados Señor Todo esto Está conectado Señor A la aflicción De esta mujer Y a su oración El voto que te hizo Señor Danos fe Danos fe Señor Que la necesitamos Ayúdanos a obrar Sabiamente Señor Y ayúdanos Señor A que si sufrimos Si estamos afligidos Pero estemos Delante de ti Ayúdanos a rendir Todo a ti Ayúdanos Señor A rendirte todo Dios Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Damos muchas gracias A Dios Que nos permite Este tiempo especial Bajo el sonido De su palabra Que el Señor Nos permita A través de este Texto bíblico Que nos llevó Nuestro hermano Eduardo A nosotros también No solamente ser de oración Sino ver todo lo que conlleva Y todo lo que implica Una vida entregada al Señor Hermanos Para recordarnos Este sábado 21 Los jóvenes Tienen una invitación Para estar aquí En el templo Para tener jóvenes En coinonía Así que estamos invitando A todos los universitarios Que se den cita Y algunos también Que están cerca De esa edad A que vengan A un tiempo especial De comunión De amistad Pero también De palabra de Dios Así que Nos vemos este sábado Pero un día antes de eso Nos vemos a través De los grupos pequeños En los hogares Y el domingo Una vez más Once de la mañana Aquí en nuestro templo Reunidos Toda la iglesia Para alabar al Señor A través de los cánticos A través de la comunión A través de La palabra de Dios Que le pedimos al Señor Que desde ya vaya Trabajando en nuestros corazones Y que traigamos Nuestros invitados Para que también Se sumen A lo que Dios Está haciendo En medio nuestro Así que vamos a terminar En oración Y una vez que terminemos De orar Este tiempo Pues habrá También terminado Oremos Padre Santo Te damos muchas gracias Porque nos diste La oportunidad De tener este tiempo De estudio bíblico Gracias Padre Santo Por tu palabra Y por el mensajero Y permite Que tu palabra Llegue a los corazones Y que se quede allí Para traer fruto Según tu esperas Según tu quieres Nos ponemos en tus manos Ponemos a toda la iglesia En tus manos Somos tu pueblo Somos tus hijos Te damos gracias La honra y la gloria Sean a ti En el nombre de Jesús Amén Bendiciones